Entonces, van a recibir un mensaje en tu computadora ahora que vamos a recordar esta sesión de clase para nuestros archivos de Urban Harvest, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días, soy Megan Terry. Ahora estoy coordinando los clases de Urban Harvest. En el pasado, como hace una o dos semanas, estaba organizando más con las huertas comunitarias y con nuestros mercados móviles. Tenemos un programa aquí en Houston con Urban Harvest. Bueno, la misión de Urban Harvest es para cultivar comunidades saludables, sostenibles, que tienen acceso a comida buena, productos frescos y la educación de cultivar productos orgánicos. Entonces, tenemos diferentes programas para ayudar comunidades con huertas comunitarios en las escuelas, con la educación, con niños y niñas para cultivar huertas y crecer comida, ¿verdad? Y también los mercados de los productores locales. Tenemos un mercado aquí cada sábado, está pasando ahorita, cada sábado de todo el año con vendedores de diferentes lugares con carne, con productos frescos, verduras, frutas, todo que es alrededor de Houston. Y tenemos más de 90 personas que venden en este mercado. También tenemos estos mercados más pequeños que ayudan a la gente en comunidades donde realmente no hay mucho acceso a comida fresco, frescos. Entonces, estamos tratando de tener más comida natural, orgánico y fresco en estas comunidades en Houston, donde no encuentra una tienda de grocery store, ¿verdad? De la supermercada. Entonces, muy bienvenido. Estamos súper felices de tener Pilar Hernández con nosotros para aprender sobre los vegetales orgánicos y los básicos de tener tu huerta, especialmente para otoño, pero este puede aplicar para todo el año muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, gracias por estar con la organización Urban Harvest. Estamos aquí para ayudar a la gente y hace más de 20 años ayudando en la comunidad y tener esta educación para ayudar a la gente a tener su huerta propia. Entonces, Pilar, puedes tomar el micrófono y muchas gracias. Hoy día vamos a... Bueno, bienvenido. Yo estoy en Houston y hoy día vamos a estar hablando de los básicos del cultivo orgánico. La presentación es un poco larga y vamos rápido. Uno de los alcances que les quería hacer es que, aunque muchos de los vegetales que son originarios del continente americano, tienen diferentes nombres, depende de donde ustedes estén ubicados, porque como los nombres, por lo menos en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, muchos vienen de la cultura Inca y del Quechua, pero si ustedes crecieron o viven en México, Colombia, en el Caribe, los nombres van a venir de las comunidades indígenas que vivían ahí originalmente y van a venir de otros idiomas. Entonces, pasa mucho en el continente americano que no tenemos los mismos nombres para los vegetales, pero por suerte tenemos hartas fotos, así que nos podemos orientar con eso. Y a mí me gusta siempre estar aprendiendo los nombres que otras comunidades usan, así que lo pueden poner en el chat, si yo uso una palabra para un vegetal que ustedes no conocen, y así poder tener más variedad. Y cuando estemos presentando, poder ser más claro, porque hay nombres que pueden ser un poco confusos entre los diferentes, como españoles que usamos en México o en Chile, y así que eso siempre me gusta aclararlo, que no es que yo tenga una predilección, pero es de la manera que yo crecí usando estos vegetales, y hay algunas palabras que realmente no conozco. Megan ya nos contó de Urban Harvest, yo he sido voluntaria con Urban Harvest por los últimos 12 años, así que es una institución que conozco muy bien y que encuentro muy valiosa, y estoy súper feliz hoy día de poder hacer esta clase. Muchos de ustedes me conocen porque tengo un blog de cocina, y tengo libros de cocina, pero al mismo tiempo que me metí en la cocina, me metí en jardines comunitarios, y aunque en Chile yo nunca había cultivado nada, me entusiasmó, me gustó, y con el tiempo, por los primeros como cuatro años, hoy tuve una persona que fue mi mentora, y me explicó cómo se hacía todo lo de los cultivos sustentables, esta persona también era de Urban Harvest, así que rápidamente nacieron esas conexiones, y con el tiempo ahora yo lidero dos huertas orgánicas, que una es una huerta de donación, todo lo que cultivamos se va a comedores abiertos y casas de acogida, y cultivamos más de 1.500 libras de vegetales al año de manera sustentable, y el otro es una huerta escolar, donde tenemos a los niños, tenemos de prekínder hasta quinto básico o quinto grado, y los tratamos de incentivar a tener una mayor conexión con la naturaleza, y saber de dónde vienen las cosas que ellos comen, y todo esto para incorporarlo en el currículum, y en el fondo que tengo una apreciación de cómo las cosas crecen y se cultivan acá en Houston. Y desde este año, desde enero, además estoy en la mesa de directores de Urban Harvest. Hablemos de qué es el cultivo orgánico. El cultivo orgánico, la verdad es que yo prefiero no usar orgánico, porque esa es una definición que está escrita en la ley acá en Estados Unidos, y que muchas veces requiere certificaciones y cosas así, a mí me gusta más hablar del cultivo sustentable, y realmente de lo que se trata es que no usar químicos sintéticos que sean perjudiciales. Al mismo tiempo, rescatando muchas formas de cultivo que eran antiguas, y que se han enfocado en tener un suelo lo más, una tierra lo más estable y rica posible. Porque con el tiempo hemos descubierto que la clave de tener vegetales que sean nutritivos, no es tanto en la fertilización, sino que en el manejo de la tierra que nosotros podamos influir. Y vamos a hablar de todas esas cosas durante la presentación. Lo primero que todos tienen que saber es que si quieren cultivar vegetales, y eso es lo que estamos orientados mayormente en esta charla, necesitan seis horas de sol. So cualquier terreno que ustedes estén pensando, oh, me gustaría tal vez hacer esto, tienen que, ojalá, durante, aunque esto es en condiciones perfectas, durante un año, fijarse dónde va el sol, para poder poner la cama, o los maceteros, o lo que sea que vayan a usar, en el área más soleada de su patio. Si no tienen mínimo seis horas de sol, la verdad es que se complica harto, y aparecen enfermedades, entonces, en esos casos, yo en realidad recomiendo tratar de buscar una huerta comunitaria, o otro tipo de situación donde ustedes puedan cultivar sus vegetales, pero porque lo hacen muy difícil. Hay que tener claro que el sol, por eso les decía que idealmente un año, porque el sol se mueve durante el año, y dependiendo de la inclinación, va a ser cuántas horas de sol van a tener. No deberíamos poner una huerta o una cama elevada a menos de seis pies de la casa. Y súper, súper importante, tener acceso fácil a agua, porque hay muchas veces que uno ve en un terreno y uno piensa, oh, sería fantástico tener una huerta, pero si no tenemos agua, la verdad es que no podemos cultivar. Acá en Houston, nuestra zona es la zona 9, y que es subtropical, vamos a volver a eso, porque ese número puede producir un poco de confusión, y es importante saber a qué se nos estamos refiriendo. Las camas, así que necesitamos el sol, necesitamos el agua, y lo otro que necesitamos es un lugar para plantar nuestros vegetales. Idealmente acá en Houston necesitamos camas elevadas. Esto es por dos razones. La primera razón es por los monzones, cuando tenemos la lluvia muy intensa, que realmente produce que la tierra se llene de agua. Nuestra tierra, como es muy gredosa, es muy difícil que el agua se absorba ahí y se queda ahí, y produce condiciones en que no hay oxígeno, que es lo que necesitan las raíces. Por eso tenemos que usar las camas elevadas, porque así nos aseguramos que el drenaje sea el correcto para que nuestros vegetales puedan crecer. O lo otro es usar maceteros, que en realidad no tienen que ser un macetero así formalmente, un macetero que van a la tienda y lo compran como macetero. Puede ser cualquier pote plástico o cualquier cosa que ustedes tengan que se le pueda hacer drenaje, ya sea con hoyos o con el taladro, y que le puedan poner tierra. Porque el otro problema que tenemos mucho acá en Houston es que cuando tenemos esos monzones, cuando tenemos la lluvia intensa, hay mucho, la tierra se tiende a mover. Y la tierra que vamos a usar, que les vamos a recomendar usar, es cara. Entonces no quieren perder esa tierra. La idea es que esté lo más segura posible. Por eso tiene que haber algún tipo de paredes que hagan que la tierra se quede donde nosotros queremos que se quede. Entonces acá llegamos a cómo tiene que ser la tierra. Lo más importante es que la tierra está viva. Y ese es el primer concepto que muchas veces no tenemos. Muchas veces pensamos que la tierra es solamente donde crecen las raíces. Pero la tierra tiene muchas bacterias, microorganismos, virus, protozoos. Hay toda una vida interna que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero que está ahí y que ahora sabemos qué es lo que hace que podamos distribuir. Perdonen, porque avancé y no debería haber avanzado, pero no importa. Son todas estas bacterias, protozoos, virus, son los que degradan. Degradan los fertilizantes y las cosas que nosotros vamos aplicando y lo hacen que sea disponible para las plantas para que sean absorbidas. Así que si no tenemos esta tierra que tiene que estar viva, las plantas no van a tener acceso a toda esta alimentación que nosotros les estamos dando. Lo otro importante es la combinación que tengamos de materia orgánica con cosas que son como más inorgánicas, que son inertes. Inorgánica a eso se refiere, que no tiene vida. Entonces vamos a tener 50% de tierra orgánica, que es lo que yo les estaba diciendo, que tiene vida. Y 50% de materia inorgánica, que es generalmente para cultivos de vegetales. Ustedes quieren una buena cantidad de arena. No es la arena de la playa y no es la arena que se compra para que los niños jueguen, sino que son arenas de tierra. Y cuando vayan, si van a la tienda, hay que fijarse bien que lo que estén comprando sean ese tipo de arenas, que permitan que el agua pase por, que sea poroso y que no se quede el agua estancada ahí para que no se produzca esto que les estaba diciendo antes, que es cuando se satura y no drena y eso impide que haya oxígeno en la tierra. También tenemos que durante, si estamos comprometidos con hacer cultivos orgánicos o sustentables, tenemos que usar fertilizantes que sean orgánicos. Y esto generalmente es desecho, no desecho, pero es la caca de los animales. Es las deposiciones de animales. Y los animales que generalmente, por ejemplo, Microlife, que es un fertilizante orgánico que usamos mucho acá en Houston, que es excelente, que es una empresa local, así que se los recomiendo. Tiene guano de murciélago. Y también muchas veces se usa mucho guano de caballo, guano de vacas, guano de pollos. Todo eso tiene que ser degradado. No se puede usar directamente en sus huertas. Porque las moléculas que están ahí son muy grandes. Entonces necesitan ser degradadas y procesadas. Y lo otro es el problema de los olores y atraer roedores y cosas por el estilo. Así que generalmente los fertilizantes orgánicos, como el Microlife, vienen en pellets. Son como pequeñas, como el pellet de la comida de los animales. Y tienen bajos los números, que son los que ven ahí, 6, 2, 4, son números bajos. Y eso lo queremos hacer a propósito. Porque estos fertilizantes se van distribuyendo en la tierra de a poco. Y no queremos el nitrógeno, que es el primer número. Pero si es muy alto, va a producir demasiado. Lo que crece es todas las hojas. El fósforo y el potasio están más relacionados con el crecimiento de la fruta. Y quieren que todo eso esté más o menos equilibrado. Porque cuando hacemos los vegetales, que son de cultivo bastante rápido. Están en ciclos de 90 días. No quieren que una cosa predomine sobre la otra. Necesitamos plantas que tengan buenas raíces, que les den la nutrición necesaria. Que tengan hojas, que puedan hacer la fotosíntesis. Y que nos den fruto, que es finalmente lo que nosotros vamos a consumir y vamos a cosechar. No debe oler. Y en general, un puñado, o sea, si con su mano, lo que agarren es suficiente para un pie cuadrado. Ok, otro concepto que es súper importante y que muchas veces no conversamos y no enfatizamos. Lo necesario que es tener un buen march o acolchado. ¿Por qué? Cuando, como ya tenemos este concepto que la tierra está viva. La tierra que estamos usando para cultivar nuestros vegetales está viva. Tenemos que protegerla. Y el march, eso es lo que hace. Protege la vida que existe en nuestra tierra. La separa de la lluvia, del frío, del calor intenso. Porque cuando tenemos frío o calor intenso, los protosolos, los microorganismos, los gusanos, se tienden a ir a capas profundas. Y nosotros estamos cultivando en la superficie. Entonces, nosotros necesitamos mantener toda esa vida en la superficie para que esté haciendo el trabajo para las raíces de nuestros vegetales. Si se van abajo, que está bien porque se están protegiendo, pero no nos están ayudando. Y por eso, si hacen cultivo orgánico, tienen que usar acolchado o malch. Y la otra gran ventaja es que previene las malezas. Porque las malezas son, igual que nuestros vegetales, necesitan la luz del sol para empezar su ciclo de vida, para crecer. Entonces, cuando pones malch, todas las semillas de maleza no están en contacto, no tienen la posibilidad de tener acceso al sol. Y no van a crecer. En general, acá el malch que es más común es un malch que se produce, que no es directamente cuando se muele las hojas o las ramas de árboles. Sino que se lleva a un, pasa por un proceso de descomposición. Y después está la venta de nosotros, los consumidores. Nunca hay que usar malch o acolchado teñido, que son esos que se ven bien negros o rojos. Hay unos colores como café también. Pero en general eso dice en la etiqueta. Pero hay que fijarse y no usarlos porque esos tienen químicos que van a traspasarse a la tierra cuando llueve. Y no es algo que ustedes quieran tener en sus comidas. Y el problema de usar el molido fresco, que no ha estado descompuesto, es que se va a descomponer en la cama de ustedes y va a tomar nitrógeno de la tierra. Y nosotros queremos el nitrógeno en la tierra para que sirva de alimento a nuestras plantas. No es malo, pero sí es un poco contraproducente con nuestro objetivo final. Entonces, otra de las cosas, y esta es la parte viva de la tierra, es el compost, o la tierra de hoja. Y es materia orgánica, lo que nos está diciendo ahí es que está viva. Y provee alimento a nuestras plantas y también permite que toda esta vida que no somos capaces de ver se desarrolle. Que es lo que ahora se llama el soil food well. Lo interesante del compost es que lo pueden hacer fácilmente. Y especialmente aquí en Houston, que hace tanto calor, es súper rápido de hacer. Para hacer el compost, cada vez que incorporen cosas a su pila de compost, tienen que seguir una proporción. Que son dos tercios de material alto en carbono, que eso es café. Que pueden ser hojas de árboles, cartón, o el molido fresco de la poda de árboles. O sea, ese molido fresco no les recomiendo usarlo como malche, pero sí incorporarlo en la producción que pueden tener ustedes de compost. Y un tercio de material alto en nitrógeno, y esas son cosas frescas, hojas verdes. Por ejemplo, si están en la huerta y tienen muchas hojas que han sido dañadas por la lluvia, o que no están tan bonitas, así que no se las van a comer. Todas esas cosas las pueden llevar a su compost. Y cada vez que las agregan a la pila de compost, tienen que tener en mente esta proporción. No quiere decir que tienen que hacerlo alternado, porque el compost se hace mucho más rápido si siempre se está moviendo. Porque cuando uno mueve el compost, ya sea en estos potes grandes que uno puede girar, o con un asadón, pasarlo de un container a otro. Pero eso le pone oxígeno, incorpora aire al compost, y eso hace que las bacterias puedan trabajar más rápido. Entonces, por ejemplo, si ustedes mueven su compost todos los días, el compost se puede hacer tan rápido como en 30 días. Eso va a depender de la temperatura ambiente. Y acá en Houston, en el verano, se hace mucho más rápido que en el invierno, por la diferencia grande de temperatura que tenemos. Si lo mueven cada dos semanas, el compost se demora ocho semanas. Si nunca lo mueven, se demora seis meses. Si tienen un terreno grande, la verdad es que uno puede hacer infinitas pilas de compost y dejar que se demore lo que se demore. Pero si solamente tienen un patio o tienen un espacio pequeño, les recomiendo moverlo o tener uno de estos potes, como ven en la foto, que permite hilo girando todos los días. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todo el cultivo de las pestes tiene que ser ecológico. O sea, no vamos a estar usando productos sintéticos para manejar los insectos. Y lo otro, a mí me gusta mucho enfatizar que esto, más que no vamos a usar insecticidas sintéticos, es que vamos a pensar antes de usar insecticidas. Ya sean, aunque sean, porque hay insecticidas orgánicos y podemos hablar un poco de eso. Pero la idea es que no todos los insectos son malos y hay muchos insectos que son beneficiosos o que son neutrales. Entonces, antes de aplicar ninguna insecticida, tenemos que identificar cuál es el insecto con el que estamos lidiando. Y tenemos que entender que son una parte del ecosistema de nuestra huerta. O sea, muchos de los insectos son bienvenidos. Y cómo podemos lograr crear un ambiente en nuestra huerta que atraiga insectos beneficiosos. Tenemos que tener agua. Y esta agua no nos referemos al agua con la que uno riega, sino que tener alguna fuente. Y esto puede ser un plato, incluso un plato hondo, por ejemplo, con agua. Porque necesitan que el agua no sea profunda. Porque los insectos son pequeñitos y no se quieren ahogar. Entonces van a ser cuidadosos de acercarse a fuentes de agua que no sean profundas. Necesitamos tener flores con néctar y polen durante todo el año. Así que necesitamos una variedad de plantas. Y plantas de diferentes alturas. Porque diferentes insectos van a estar atraídos por diferentes condiciones. Y plantas que estén en nuestras huertas todo el año. Porque los insectos no solamente dependen de las plantas para el néctar y el polen, que es su alimentación. Sino que también dependen de lugares donde se puedan esconder, refugios, poner sus huevos. Y lo que recomendamos especialmente es tener muchas hierbas. Las hierbas hay bastantes que son peremnes. Y esto va a depender de donde ustedes vivan. Porque hierbas peremnes que acá en Houston no son peremnes. Que en otras partes con otros climas son peremnes. Pero siempre van a haber por lo menos unas 5 o 6 que van a ser peremnes. Y que las pueden tener durante todo el tiempo en sus camas. Y van a atraer estos insectos beneficiosos. Muchos insectos beneficiosos se comen los insectos. Que consideramos que no son buenos porque se comen nuestras plantas. Por ejemplo, vamos a hablar nada más de dos insectos que son muy comunes acá en Houston. Uno son los Stimbach. Que en realidad no lo quise traducir porque no estoy muy segura de cómo se llaman. O en español creo que se llaman pinche. Pero no estoy segura. Esta es una plaga súper común en verano. Y una manera fácil y lo que es clave sobre este insecto es que tiene un insecto beneficioso. Se ve muy parecido a este insecto. Entonces hay que saber bien con qué estamos lidiando. Y por eso yo muchas veces más que usar insecticida y matar los insectos. Lo que trato de hacer es que se muevan. Y eso es muy fácil usando la manguera y con el riego. Uno le puede tirar un chorro de agua fuerte y los insectos se van. Más que matarlos a menos que estés 100% seguro de que son el insecto que no es beneficioso. El insecto que no queremos tener. Lo que hacen los Stimbach es que chupan los tomates y en el fondo muchas veces esto sucede porque no hay agua disponible para los insectos y necesitan agua. Entonces la sacan de nuestros vegetales. Por eso es bueno tener agua siempre disponible. Y este es el insecto que es parecido al Stimbach que se llama Assassin's Bag. Y este es bueno. Este se come a los otros. De hecho, este lo van a ver siempre solo porque incluso se come los de su misma familia. Así que si ven este insecto y no además ven uno, lo más probable es que sea el beneficioso y no le hagan nada. Si ven que hay varios insectos, especialmente cuando están en estado de larva, todos juntos comiéndose un tomate, esa es una clave clara de que ese es el insecto que no es beneficioso y que si van a querer matarlo. Generalmente estos insectos pueden ser bastante rápidos. Entonces lo que nosotros recomendamos es tener un jarro con agua jabonosa y en el fondo hacerlos caer en el agua jabonosa y después ya matarlos. Lo otro que es súper, súper importante es el riego adecuado. Y aquí nos referimos a regar las raíces, no las hojas. Porque es cierto que las hojas se mojan con la lluvia, pero no es, ninguna de nuestros vegetales está adaptado para recibir lluvia todos los días. Y cuando estamos regando todos los días, no queremos mojar las hojas todos los días. Porque promueve muchas enfermedades que son, que en ese ambiente tan mojado en el fondo es fácil que se reproduzcan y vayan fuera de control. Las puntas que recomendamos son las de abanico, así planas o las redondas. Y es importante usar una manguera que estén seguros que sea 100% de caucho, porque hay otras mangueras que pueden también contaminar el agua con residuos químicos que no quieren que estén en su tierra. Acá en Houston, algo que es muy importante es cuando abran la llave en el verano, hay que dejar enfriar el agua. Porque no sé si ustedes la han tocado, pero si la tocan, efectivamente hasta uno se puede quemar. Está tan caliente el agua dentro de la manguera. Así que hay que dejar que esa agua fluya y luego se empieza a regar y siempre regar las raíces. Una manera de tener total control con esto es hacer riego en el fondo, riego por goteo, en el que uno está 100% regando solo las raíces. Y si tienen la posibilidad de hacerlo, se los recomiendo. Es mucho más fácil y les da mucho más libertad y control. Otra cosa que es fundamental, si están haciendo cultivos sustentables, es hacer rotación de cultivo. Cada vegetal pertenece a una familia. Y en esa familia lo que nos está diciendo, lo que es importante para nosotros, es que ese tipo de vegetal va a tomar ciertos nutrientes de la tierra cada vez que lo cultivemos. Entonces, si todos los años cultivamos repollo en el mismo lugar, con el paso de una o dos temporadas, la tierra no va a tener las... Y esto en general son cosas muy pequeñas, son cantidades pequeñas de fosfato, de fósforo, de magnesio. Son elementos que llamaríamos como trazas de elementos, pero que son fundamentales. Entonces, si los seguimos cultivando en el mismo lugar, no van a haber esas trazas de elementos y nuestros cultivos no van a ser exitosos. La otra cosa importante con la rotación de cultivo es que esto ayuda a prevenir enfermedades. Hay muchas enfermedades que son capaces de... Que pueden ser insectos, bacterias, virus, que pueden vivir en la tierra. Entonces, de un año al otro. Por ejemplo, esto es muy común, pasa mucho con todo lo que son las familias de las calabazas. Y esos insectos o bacterias, virus, se mantienen en la tierra. Y si el siguiente año plantan lo mismo, va a estar ahí y va a infectar nuestras plantas mucho antes. En general, nosotros aquí en Houston tenemos muchos problemas con las calabazas porque tenemos muchas enfermedades por la humedad del ambiente. Pero la idea es que si no hace la rotación de cultivo, las plantas se van a infectar cuando sean muy pequeñitas y nunca les van a llegar a producir. Cuando uno tiene un buen manejo de la rotación de cultivo, las plantas van a producir y luego van a empezar a ser afectadas por la enfermedad y ustedes van a poder tener una buena cosecha. En Houston tenemos tres temporadas y esto es bien importante, que en Houston no tenemos una temporada como más al norte de Estados Unidos en que la gente puede decir, oh, aquí está nevando, así que voy a dedicarme a mirar mis semillas y planear mi huerta. No, acá nunca paramos. Seguimos todo el año, tenemos vegetales que podemos cultivar y usar en las distintas estaciones cosas que nuestra tierra esté siempre produciendo. Eso hace mucho más importante que tengamos buenas técnicas de la rotación de cultivo y que nos preocupemos de fertilizar y realmente tratar nuestra tierra de la manera correcta porque es intenso, es intenso para la tierra el que estemos cultivando permanentemente. Las familias de vegetales son estas que están acá en la presentación. Esto hay que guardarlo y yo les recomiendo imprimirlo y ponerlo. Yo tengo una carpeta para cada una de mis huertas donde llevo el registro de dónde he plantado cada cosa y tengo una copia de las familias de vegetales. Porque muchas veces a uno se le olvida y por ejemplo la beterraga o betabel o remolacha roja y la selga se parecen y es fácil decir, oh, son de la misma familia. Pero la verdad que la espinaca no es tan evidente. Entonces es importante tener este recuerdo y este recordatorio a mano de cuando vayan a plantar de fijarse de que no sea de la misma familia. Y esta es una de las maneras que les recomendamos para hacer la rotación de cultivo. Pero lo que yo les recomiendo es que sea lo más sencillo posible. Que no lo hagan en la computadora, no lo hagan en ninguna, sino que lo hagan con lápiz y papel y cosas que lo pueden llevar a la huerta y escribir y tener el registro. No tiene que ser bonito, no tiene que tener como fotografía, nada por el estilo. Pero sí es importante anotar qué cultivaron. Les recomiendo anotar la variedad que cultivaron y cuándo lo pusieron en la tierra. A mí esto me ha servido mucho para mejorar la producción de mis huertas, de la huerta que tenemos de donación. Porque puedo ir años por años y ver cómo ha cambiado el clima, cuándo estaba plantando y cuáles son las variedades que realmente están produciendo. Y hemos tenido variedades que por cinco años fueron excelentes y que con los cambios climáticos ahora ya no son buenas. Y hemos empezado a probar otras variedades y descubierto otras variedades que son más productivas y no hemos cambiado. Así que es importante tener esto en mente. En Estados Unidos usamos esto que es las zonas. Houston está acá y somos la zona 9. Pero lo importante es fijarse que toda esta área en California también son zona 9 y toda esta área en Florida también son zona 9. Esto está, las zonas están determinadas solamente por las temperaturas mínimas promedio de invierno. Entonces puede ser muy, los puede llevar por un mal camino en el fondo, asumir que porque está en la zona correcta va a crecer bien. Porque el verano de la zona 9 en California es totalmente distinto a nuestro verano que es húmedo y tropical y con mucha lluvia. Así que las variedades, y esto aplica en general, van a poder cultivar las mismas cosas, pero las variedades pueden ser muy diferentes. Y esto también es importante tenerlo en cuenta cuando uno está en Instagram o en YouTube y alguien les está recomendando esta variedad, siempre hay que detenerse y pensar si esta variedad es resistente realmente a las enfermedades que tenemos en donde sea que estemos cultivando o no. No hay que dejarse llevar porque se vea tan fácil, hay que detenerse un minuto y leer un poco más e investigar un poco más para saber si realmente va a ser algo que valga la pena cultivar en nuestras huertas porque muchos de nosotros no tenemos huertas gigantes, entonces queremos realmente enfocarnos en cosas que tengan una cosecha abundante, cosas que puedan preparar comida. Por ejemplo, acá en Houston tenemos la ocra. La ocra da en verano, da muy buena cosecha, pero ¿cuántas tengo que plantar? ¿Cuántas come mi familia? ¿Nos gusta o no nos gusta? Porque no tiene ningún sentido cultivar algo que no les gusta y que no van a comer. Por mucho que sea muy fácil. Hablemos un poco de las semillas. Esto es lo que les estaba diciendo, que en el fondo no puede ser una cosa tan fácil como ok, zona 9, bien. Esto es mucho mejor si uno tiene conocidos que cultivan en la misma ciudad que uno y uno les puede preguntar, ¿qué variedad estás usando de porotos verdes, de jote, de chícharo, de arberja, de repollo, etcétera? ¿Qué es importante también con las semillas? Las semillas casi todas tienen un periodo de temperaturas que son cuando van a poder crecer. Y es importante en el fondo asegurarse de que estamos siguiendo las instrucciones para cada tipo de semilla. Si uno piensa de dónde viene la planta, le puede dar una idea de si hay que plantarla cuando estamos en verano o cuando estamos en invierno. Es importante considerar cuánto se demora en madurar. Porque, por ejemplo, los repollos acá en Houston, tenemos muchas pestes, insectos que llegan cuando el clima empieza a variar. Entonces, siempre vamos a querer tener variedades tempranas, cosa especialmente cuando estamos cultivando en la primavera, porque queremos poder cosechar esos repollos antes de que lleguen estos insectos, que llegan cuando ya el clima está más caliente. Entonces, todas esas cosas son importantes de pensar y planear antes de decidir plantar la huerta. También, ¿qué tolerancia tienen a la humedad, por ejemplo? Hay ejotes, porotos verdes, que son mucho más tolerantes al calor que otras variedades. Por eso es importante preguntarle a gente que tenga esta práctica, que tenga esta mentalidad. Porque, como no estamos usando sintéticos, no estamos usando, les estoy recomendando no matar todos los insectos, tenemos que hacer uso de estas ventajas que podamos tener al momento de decidir qué plantar. Esto es súper importante. Las semillas generalmente vienen en estos paquetes que atrás traen un montón de información. La información de las temperaturas, todo eso es súper bueno y les recomiendo leerlo, recomiendo entenderlo y usarlo para nuestra ventaja. Pero, si están cultivando en camas elevadas o en maceteros, pueden ignorar la distancia sugerida a los paquetes, porque esa es la distancia sugerida si uno está cultivando más para producción industrial en granjas y que se cultiva en líneas grandes. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. El cálculo para cómo espaciar la semilla lo vamos a hacer pensando en qué tan grande es la planta. Porque cuando la planta esté en su tamaño final, queremos que solamente se roce con otras plantas que tengamos en la huerta. Siempre vamos a querer tener cierta distancia para que haya circulación de aire, porque eso permite que nuestras plantas estén protegidas de un montón de enfermedades que se producen por la humedad. ¿Cómo saber qué tan profundo plantar una semilla? Nunca va a ser más de tres veces el diámetro menor de la semilla. Por ejemplo, en semillas redondas eso es súper fácil. Y eso también les hace súper fácil tener una idea de nada más ver la semilla, qué tan profundo van a hacerlo. Porque, por ejemplo, la semilla de la zanahoria, que es súper chiquitita, la van a espolvorear sobre la tierra y después nada más que con la mano asegurarse que esté en contacto con la tierra y después regar. Esa no es una semilla que realmente uno hace un hoyo o planta, a diferencia del poroto, que es más grande y que uno sí va a hacer, pueden hacer un hoyito con el dedo y ahí plantar su poroto. Pero de ya solo verlo, uno tiene una idea de qué tan profunda la semilla va a tener que estar. Nunca cubran sus semillas con tierra que sea muy dura o que no pueda mojarse. Y esto más que nada es para no usar el clay o la tierra gredosa, arcillosa que tenemos acá en Houston para tapar sus semillas. Y generalmente nosotros recomendamos usar compost o tierra orgánica, tierra con materia orgánica o tierra de hoja para poner encima de las semillas. Si la cama elevada está construida con ladrillos, generalmente estos ladrillos son estándar y uno sabe cuando los compró o los pueden medir de cuánta distancia tienen. Entonces si ustedes saben que sus ladrillos son de 8 pulgadas o digamos 12 centímetros y la planta tiene que estar cada 12 centímetros, ahí es súper claro, súper fácil saber dónde tienen que poner sus plantas. Y lo que les decía antes, la idea es que solamente se toquen cuando estén en su tamaño final. Esto es importante, cuando estén plantando en un macetero o en una cama, la distancia, digamos que esto es una planta grande, digamos que son repollos y los repollos tienen que estar a 12 pulgadas. Pero si están plantando en el borde de la cama, no va a haber un repollo en el otro lado. Entonces no vamos a tener este problema de que las hojas se toquen e impidan el paso del aire entre uno y otro. Así que cuando están plantando en el borde, solamente basta con dejar la mitad de la distancia porque quieren dejar distancia para que las raíces se puedan desarrollar, pero no tienen el problema de que las hojas se van a estar tocando. Acá hay algunas referencias y como ven, la distancia mínima va a depender de qué tan grande sea el vegetal cuando está totalmente desarrollado. Y estas son plantas más grandes y como son plantas más grandes hay que dejar más espacio. Lo otro que mucha gente no considera, pero yo les considero, les recomiendo pensar, es cómo van a cosechar. Porque por ejemplo, los tomates, cuando yo los planto en la huerta de donación, quiero poder tener acceso a la parte de atrás del tomate para poder cosechar, porque son plantas tan grandes que desde el frente no puedo cosechar los tomates que están atrás. Entonces, me gusta dejar pequeños espacios, cosas de poder caminar entre las distintas plantas y poder cosechar lo que está atrás. Pero eso va a depender mucho de cómo, de qué hábitos de crecimiento ustedes usen para sus tomates y de cómo cosechan. Así que eso es algo como personal, pero ténganlo en cuenta. Esto es las plantas pequeñas. Hay muchas plantas en Houston y en general que les recomiendo, porque por ejemplo, que les recomiendo comprar plantitas, o sea, plantas pequeñas. No plantar la semilla y hacer el almácigo, porque muchas de estas plantas tienen periodos de crecimiento en el almácigo muy largo y no van a querer, no necesitan tantas semillas. Lo otro que sucede es que hay plantas que hay que plantar directamente en la tierra para que se desarrollen bien, y hay otras plantas que incluso les gusta ser trasplantadas. Y es, por ejemplo, el repollo, el brócoli, el coliflor, todas esas plantas se benefician de ser trasplantadas y es mucho más conveniente comprarlas así en pequeñas plantitas y porque les permite además probar distintas variedades. Porque, por ejemplo, si yo estoy plantando repollo en mi casa, no quiero tener 10 repollos de la misma variedad. Prefiero tener un napa, uno morado, uno early dash, y así poder hacer distintas preparaciones con ellos y no aburrirnos comiendo repollo todo el invierno. Les recomiendo siempre plantar en la tarde o plantar en días nublados, porque es un shock para las plantas ser plantadas en las huertas o en la cama elevada. Así que eso les da un poco más de tiempo a las raíces y a la planta en general para adaptarse. Y algo que es muy bueno es usar un fertilizante líquido orgánico por la primera semana. Y lo pueden hacer el día que plantan, después dos días después, cuatro días después. Y eso le va a dar una infusión de comida a la planta para que se le ayude a establecerse. Cuando hagan el hoyo para plantar, es importante que el hoyo sea más grande y profundo que el pote plástico donde viene su plantita. La mayoría, la verdad es que casi todos los vegetales, es mejor plantar lo más profundo de lo que venía. No es necesario usar esa línea de tierra con la que vienen en el pote. Siempre es importante examinar las raíces. En general, las plantas están listas para ser plantadas cuando puedan ver raíces que cubran más o menos el 50% de la tierra en estos potes pequeños. O sea, las sacan del pote, las miran. Si solamente ven unas poquitas raíces, la planta es muy joven y no va a poder, no es lo suficientemente fuerte todavía para poder desarrollar sus raíces en la tierra. Y es mejor tener esa planta en el pote, seguirla regando hasta que desarrolle más raíces y ahí recién pasarla a la huerta o al macetero afuera o a la cama elevada. Hay algo que se llama rock phosphate. Eso no lo quise traducir porque así es como uno lo encuentra en la tienda. ¿Qué se puede agregar para plantas que son hambrientas como los tomates, las cebollas, el repollo, el brócoli? La verdad, yo no lo uso porque no lo compro, pero es bueno. Lo importante es acordarse de que no lo quieren mezclar. O sea, primero van a poner un puñado del Microlife o es un fertilizante general que se va disolviendo lentamente. Y ese se puede mezclar con la tierra o se puede poner encima. El rock phosphate siempre se pone en el hoyo y no se mezcla con la tierra porque lo inactiva. Y plantar profundo, especialmente los tomates. Los tomates tienen la habilidad de que todo el tallo puede crecer raíces. Entonces, mientras más profundo planten sus tomates, más posibilidades de raíces va a tener esa planta de cultivar. Y después va a tener una mejor producción. Todo esto es enfocado a tener plantas saludables que tengan una mejor producción y que nos produzcan vegetales que son más nutritivos. Le queremos hacer la vida fácil a nuestras plantas. Vegetales que trepan. Estos son vegetales que hay que tener enrejados, que pueden ser de 5, 7 pies, más o menos, esos como 2 metros y medio. Y tienen que ser por lo menos un pie de ancho, como 50 centímetros. Los vegetales que son bien populares y que necesitan enrejados son las arvejas o los chícharos. Algunos tipos de frijoles. Los frijoles largos, que son estos que se ven acá, que no son realmente frijoles o porotos, pero que los llamamos así y que son asiáticos. Y que se pueden usar en las recetas como si fueran frijoles. Por eso en realidad los conocemos como frijoles largos. Y algunos tipos de habas, no todos. De las plantas grandes, los pepinos, los melones, las sandías, necesitan o crecen mejor levantados. Uno los puede dejar crecer como las calabazas, como hacemos muchas veces con las calabazas, de que crezcan encima de la tierra, pero es complicado porque muchas veces la fruta va a estar expuesta más a que sea comida por ratones o possums y los racunes y los mapaches. Todas esas cosas acá en Houston que tenemos, si están en la tierra, va a ser más fácil de que los encuentren y se los coman. Cultivarlos en el rejado no asegura que van a poder cosecharlos, pero les da una mejor posibilidad. Ok, estamos llegando al final. Para más información, si viven acá en Houston, esta es como la Biblia de todos nosotros, y es excelente, y yo la tengo en mi auto. Mi auto es como donde tengo la carpeta que les decía antes, donde puedo anotar todo, como donde estoy cultivando cada vegetal, y tengo libros como este, que uso de referencia, porque a veces hay algún vegetal nuevo que no me acuerdo, si hay que plantarlo más profundo o menos profundo, y puedo mirar este libro y ayudarme, y servir de recordatorio. El libro se llama Year Around Food Gardening y fue escrito por el Dr. Randall. Él tiene 50, 60 años de experiencia en jardinería acá en Houston. Cuenta con capítulos de frutas, verduras, insectos, cómo cultivar lo que estábamos hablando de mejorar la tierra, y está disponible en el sitio web de Urban Harvest. Y la otra guía que tenemos de Urban Harvest es para jardines escolares, y que es excelente. Estos dos libros sí están en inglés, no los tenemos en español, pero son excelentes y ayudan mucho para tener los cultivos. Perdón, es que estaba sin audio. Bueno, la mayor pregunta es si yo puedo consultarles a futuro si los productos que están aquí en Chile me servirían para generar la huerta. Maga, ¿Puedes mandármelo? ¿Puedes usar el mismo email que tengo en el blog y preguntarme? ¿Pero lo que tienes que hacer es tomarle fotos a las etiquetas? Sí. Sí, me imaginaba hacer eso. Claro, pero mira, en general, lo que vas a ver en las etiquetas son cosas que vas a entender. Por ejemplo, si dices lo que hablábamos antes del guano, de los murciélagos, guano procesado, todo eso está bien, y por ejemplo, se usan muchas soluciones de, por ejemplo, se puede hacer té del compost y cosas así que después se ponen en esos pellets, pero no van a ser cosas con nombres. Como otro muy extraño. Claro, si dices el roundup, glisó, o en un cama, cuando glisó, glisófalo, ese no. No, sí, lo leí en otras tierras que sobre todo las venden en las grandes empresas como el home center, y ya, esto es todo químico. Así que me estoy yendo como en la parte más, está muy, muy en boga acá en Chile el tema de gente que hace compost, gente que hace tierra, gente, está como todo recién apuntando a una, a hacer comidas más sanas. y de hecho te retiran tu producto y cuando te retiran tu basura, por ejemplo, te regalan compost. ¿Cachai? Entonces, por ese lado me puedo orientar con ellos donde conseguir cosas más sanas para poder cultivar. No, totalmente, y vale la pena porque lo que pasa, por ejemplo, con los, con el roundup, con los orgánicos, con las cosas que son sintéticas, es que no son específicas, y eso es lo que a uno no le dicen en el fondo. y incluso con las cosas y por eso yo también les decía que en realidad yo trato de no matar nada porque incluso con las cosas orgánicas, por ejemplo, digamos, por ejemplo, el B.T. El B.T. es un vacilo, es una bacteria que mata las cuncunas, las caterpillars, las cuncunas que después son ya sea polillas o mariposas, y hay muchas que son bien destructivas, pero incluso cuando usas el B.T. no es específico para la cuncuna que tú quieres matar, y también va a matar cuncunas de insectos que no tienen nada que ver, que son neutros o que son beneficiosos, pero no tenemos control sobre eso. O sea, siempre que estás aplicando un químico, no tenemos control sobre lo que finalmente va a morir. Y por eso es mucho mejor usar, sacarlos con la mano, o sea, si los sabes identificar y sabes que es algo que no es beneficioso, que se va a comer tu tomate, sacarlos con la mano es mucho mejor que aplicar insecticidas. Y lo mismo pasa cuando aplicas insecticidas o herbicidas para matar las malezas, no solamente mata las malezas, sino que también mata otras, mata la vida misma de la tierra, mata los protozoos, mata las bacterias, y eso, en el fondo, hace que después tú seas 100% dependiente del fertilizante. Todo este tipo de cultivos que nosotros promovemos, que son cultivos sustentables, son llamados sustentables o sostenibles porque no dependes 100% del fertilizante que tú estás aplicando, sino que existe toda esta riqueza de la tierra que está disponible para tus plantas. Y eso, en el fondo, el cambio de mentalidad que tiene que ocurrir en uno como agricultor orgánico o sostenible. Sí, eso es muy cierto. Hay que empezar a estudiar mucho porque, lamentablemente, en mi casa, que me vine hace muy poco, tuvimos que hacer una fumigación muy grande porque encontramos termitas. Entonces, no voy a poder ocupar la tierra porque tuvimos que echar venenos, ¿cachai? Pero sí, me da la opción de hacerlo en altura. Gracias a Dios, Villa Alemana es un lugar muy soleado. Hace mucho calor en verano y en invierno. Bueno, estamos en una plena sequía. Sí que recién tuvimos la primera lluvia este fin de semana. Esa es la semana que pasó. Pero, sol tenemos. Sí que puedo, y Patio, tengo sol todo el día. Me gira en 360 grados el sol. Pero, lo que, mira, si la tierra, y es cierto, tienes que considerar tu tierra como contaminada por la fumigación, pero puedes hacer camas elevadas como se veía. Esa es la opción que yo creo que puedo tener. Eso es seguro. Eso es seguro y nada más pon una capa de cartón, que en realidad yo te recomiendo poner dos o tres capas de cartón, de las cajas de cartón y las mojas y después encima pones tu tierra. Perfecto. Y eso se considera 100% seguro. No va a haber intercambio de los químicos que están abajo con la tierra y no te lo vas a comer. Y con el tiempo la tierra se va limpiando. Sí. Y si plantas y trata de plantar cosas que sean nativas alrededor, cosas que también vayan limpiando la tierra. Sí, tengo, gracias a Dios, tengo unos hospitales bien bonitos que estaban en la casa que me han ido cayendo los ojitos, se ha ido removiéndola toda para poder para poder generar mejor calidad de suelo. Y hemos estado moviendo la tierra y echándole tierra de hoja y todo para que para que podamos recuperar este piso. Sí, no, perfecto. Hay que tener paciencia, no es de un día para otro. No, no es de un día para otro, exactamente. Pero si se logra y después vas a estar súper bien. Ay, sí, es lo que más quiero. Sí, porque fue una pena tremenda echar toda esa cantidad de químicos, pero la verdad tuvimos que hacerlo si no perdíamos la casa y no era opción. no, no, en Houston también tenemos mucho problema de termita y a veces hay que hacer lo que hay que hacer nomás. Sí, pues, sí, no queda otra. Oye, pero muy buena la charla, me encantó. Voy a buscar mayor información, estudiar y lo que no sepa te lo voy preguntando. Sí, ni un problema. Gracias. Ya, yo ahora los voy a dejar porque tengo que ir a una reunión de la comunidad. Dale, nada más. Gracias. Ya estamos cerrando. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por juntar con nosotros. Muchas gracias a su tiempo. Feliz día que disfrutan y suerte con las huertas y nos hablamos muy pronto.